El Tribunal de la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente dictó seis meses de prisión preventiva contra Alejandro Castro de la Cruz, imputado por la muerte del niño Donnelly Joel Martínez Tejada en la ciudad de Santiago. La jueza Kimberly Tatis impuso el cumplimiento de la medida de coerción en el Centro de Operaciones Especiales de Mano Guayabo en Santo Domingo Oeste. Ante esta decisión del Tribunal, Ramón Estrella, abogado de la familia Martínez Tejada, expresó que no está de acuerdo con el lugar designado para el cumplimiento de la medida. La revisión obligatoria del caso fue fijada para el próximo 22 de mayo en el Palacio de Justicia de Santiago. Grupos ecologistas de la provincia de Montecristi y miembros de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresaron que fueron alertados por comunitarios cercanos a la Laguna Saladilla sobre una tala de manglar y bosque seco para la construcción del muro fronterizo que impacta directamente a la laguna, declarada en 1983 Área Protegida como Refugio de Vida Silvestre, en una rueda de prensa realizada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, organizada por la Comisión Ambiental de la Alta Casa de Estudios y organizaciones pertenecientes a la coalición advirtieron de la destrucción de manglares y el riesgo de la pérdida de parte del territorio dominicano en la zona de Montecristi, próximo al municipio de Pepillo Salcedo, Manzanillo. Según un documento enviado a los medios y un video publicado por los ambientalistas, para la construcción del muro fronterizo se ha destruido miles de metros de manglar dentro del área protegida, así como otras especies, asegurando que esto se hace sin licencia. El Congreso Nacional tiene al menos 13 contratos de préstamos internacionales por un monto global de más de 1.557.4 millones de dólares que están pendientes por aprobación. De esa cantidad, siete fueron depositados por el Poder Ejecutivo durante la pasada legislatura extraordinaria y solo dos lograron ser aprobados en una y otra Cámara durante ese periodo, por lo que no completaron el trámite legislativo. Sin embargo, las sanciones favorables de esos préstamos no pierden vigencia como si sucede con los proyectos de ley conforme a la Constitución. La Tesorería de la Seguridad Social informó que a partir del mes de marzo, el per cápita por dependientes adicionales en el Seguro Familiar de Salud registrará un aumento de 65 pesos. En una nota de prensa, la entidad avisó a los empleadores públicos y privados que, de acuerdo con la declaración de la Resolución 563-01 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, para la facturación de marzo se verá reflejado ese aumento a los dependientes adicionales de los trabajadores registrados en el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y finalmente, la inestabilidad de la tierra persiste en Turquía y Siria, donde esta semana se produjeron nuevos terremotos al suroeste de Turquía y al norte de Siria. Las réplicas más fuertes hasta ahora desde el devastador sismo que dejó más de 45 mil muertos en ambos países. La Agencia Turca de Emergencias, AFAD, registró al menos dos otras réplicas de magnitud 5,2. Según un primer balance, al menos tres personas murieron en la provincia de Atei, en más de 200 resultaron heridos, anunció el ministro de Interior turco, Suleyman Soylu. A pesar del imponente sismo, el ingeniero geofísico Dr. Afgun Ahmed Erkan dijo que se trata de réplicas a lo largo de la falla de Anatolia y no de nuevos terremotos independientes.